Continúa la temporada de cruceros en Puerto Chiapas y con ello la visita de miles de turistas extranjeros, quienes han encontrado en el estado y en esta región del Soconusco, nuevos destinos por explorar, llenos de cultura y tradición. Con la visita de turistas se han generado cientos de empleos directos, donde no solo se benefician tour operadoras, sino también artesanos, el sector restaurantero, guías turistas, taxistas y empresarios en general. La capacitación constante y el dominio de la lengua extranjera inglés ha sido elemento fundamental para recibir y ofrecer una mejor atención a los turistas, para ello desde policías hasta taxistas ya dominan lo básico del inglés y es así como reciben a los visitantes. Los taxistas también ofrecen algunas alternativas a los turistas que no cuentan con un paquete de viaje con las tour operadoras, ofreciéndole algunas opciones más para visitar. Los módulos de información permiten orientar a los visitantes sobre las diversas rutas turísticas que se pueden conocer a través de trípticos, lonas y espectaculares. En la costa chiapaneca la calidad humana, las atenciones a los visitantes y los sitios por explorar ha permitido que el turismo siga creciendo. En la región del Soconusco, Rafael Gómez, 10 Noticias.